Bienvenidos a Famerides, la sección histórico-cultural de TAC Televisión. El día de hoy presentamos el 18 de diciembre, pero no de hoy sino del año 1892 en San Petersburgo, Rusia, ya que es en un día como hoy cuando se estrena en el Teatro Marinsky el Cascanueces. Hablamos claro del bello ballet en dos actos y tres escenas del brillante compositor Pior Ily Tchaikovsky, que fue elogiado y desaprobado a partes iguales por la crítica de su época, y que con el paso del tiempo se convertiría en una de sus obras más conocidas. La trama en sí no es la gran cosa, es básicamente un Cascanueces que llega como regalo en Navidad y tiene que enfrentarse al Rey Ratón, ya saben, tramas de juguetes, véanse Toy Story. El punto aquí es que en Rusia no vieron al Cascanueces solamente como una obra de teatro, sino como un símbolo de la Navidad. Así que mientras Estados Unidos nos vendía a América y al resto del mundo su Coca-Cola y su Santa Claus, Rusia haría lo mismo con el Cascanueces. De ahí a la importancia del mismo más allá de que la obra es muy bonita. Avanzamos desde entonces hasta el año 1916 en Francia, ya que es también en un día como hoy, tras 10 meses de lucha y un coste de vida insoportable, es que termina finalmente el combate más largo de la Primera Guerra Mundial. Hablamos claro de la Batalla de Verdun. En febrero de este mismo año, las fuerzas alemanas habían lanzado una ofensiva contra Verdun al este de París, y aunque al principio las fortalezas francesas cayeron rápidamente, estos no se rindieron y se agruparon bajo el mando del general Pétain. A mediados de diciembre, el general francés había recuperado casi todo el territorio perdido en los primeros días de la batalla. Al finalizar este día, se cuenta entre ambos bandos más de 250.000 soldados muertos y 500.000 heridos, siendo también en este combate en el que se utilizó por primera vez el lanzallamas y la guerra química. Avanzamos desde entonces hasta el año 2005 en Bolivia, ya que es también en un día como hoy, cuando el candidato al frente del movimiento socialista más, Evo Morales, se convierte en el primer presidente indígena de su país con más del 54% de los votos. Y esto al final de un dificultoso año para su país, con la caída del presidente tras sucumbir en junio a una oleada de manifestaciones que recorrieron toda Bolivia, agravada por una amenaza golpista que finalmente quedó en nada. El presidente electo Morales ha destrozado todos los pronósticos al vencer con rotundidad en las elecciones generales celebradas el día de hoy al conservador o Jorge Quiroga. En enero, en unos pocos días más, Morales recibirá el traspaso de poderes y tomará posesión del cargo de presidente constitucional de la república. Y si bien originalmente Morales fue muy querido, no solamente por ser indígena considerando que buena parte de la población de Bolivia lo es, sino también por su origen campesino y por qué no por las buenas obras que realizó durante su gobierno, el hecho de que se religiera una y otra y otra vez finalmente hizo que la gente terminara encontrando un aire dictatorial en él. Y quedarse tanto tiempo en el poder significó que finalmente la gente terminó expulsándolo del país para que no se siguiera religiando. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Suscríbete al canal!